Hola macizas, me cochen lo mar moreno como están las rollezas, queridas mozas, he venido porque estaba seguro, algo me decía en mis menudillos, que si no venían las mozas de este programa se iban a tener una lipotimia y no podrían resistir. Así que vengo aquí dispuesto a todo, vuestro seguro servidor que lo es, que os besa la mano y lo que os dé la gana. Monchito, el más macho del chiringuito. Precisamente hoy te quería decir, Monchito, que es prohibido terminantemente. ¡Tú, tí, tí, tí! Se ha callado porque se le ha soltado la hernia. Saludar exclusivamente a las señoras. ¡Ah, no puedo saludar exclusivamente a las señoras! No. Es que hay otra cosa, tío. Sí, los señores. ¡Ah, caca! ¡Qué asco, ¿no? ¡Qué tonto! ¡Sí, es que es tonto! Bueno, a eso salúdalo tú, que se te da muy bien decir mentiras. Monchito, los vas a saludar a como de lugar. ¿Y cómo a como de lugar? Monchito. Moreno. Bueno, vamos a ver si por el otro lado... ¿Por qué lado? ¿Pero qué dices? ¡Guarra, asqueroso, vieja! No, espera. Precisamente me ha llegado una propaganda del colegio. Del colegio. ¿Y qué eña en la carita de él cuando se pone así de ilusionado? Ofreciéndome ocho días en Suiza para esquiar con cursillo incluido. No lo intente, Moreno, no lo intentes. Esos cursillos no suelen ser para la tercera edad. Cuando tú te quites la faja y te desfarrames todos los ligueros esos y todas las mollas que te salen. Lo mismo en la primera bajada, te pegas un rijostio, como dice el Macario, y dejas los cuernos en el remonte y la hemos jodido. No, 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 no. No lo intentes. ¿Pero qué dices, niño? Que no es para mí. Si la propaganda era para que fueras tú, para que... ¿Cuánto te quiero, carroza? ¿Cuándo me voy? Cuando saludes a los señores. Ya no me jodió, ¿eh? Nadie te ha dicho que eres un joyo chantajista. Pues no sé, no me lo habrá dicho nadie, pero si quieres esquiar, tienes que saludar. ¿Cómo tiene que ser? ¿Un saludo normal, así de compromiso, diciendo hola y me voy ya? ¿O tiene que ser una cosa así como más formal? Tiene que ser un saludo profundo, con intención, cariñoso, pero sin pasarte. Con cierta sensibilidad, pero que les llegue. ¡Oh, macho! Eso no es un saludo, es una telenovela, tío. ¡Saluda, ya! ¡Joder, tío! ¡Ahora lo que tiene que decir! ¡Ahora! Eso es por la buena. Pero es que si no le saludas, lo que hago es que te quedas de tu cuarto sin el televisor, sin el vídeo, sin el videojuego, sin el monopatín. ¡Oh, macho! ¡No, espera, hombre! ¡No, tío! ¡Yo saludo! ¡Joder, leche! ¡Espera! ¡Si yo tenía... Mira, tengo un papelillo ahí para una circunstancia de... Por si acaso me decías, como no me has dicho yo, hoy lo tengo. ¿Qué tienes? Un saludo escrito que me escribió el portero de la casa. Esto. Cuidado, no te pases, ¿eh? Déjame que me lo lea, como no estoy acostumbrado a saludar a las tíos. ¿Por qué te acercas tanto? Porque soy corto de vista. A ver, ¿qué te parece? Es una cosa sencilla, natural. ¡Buenas noches, queridos maridos, novios, padres! Que cuidáis a mis futuras novias y las conserváis bonitas, macizas, rollizas y marchosas, pa' cuando llegue yo a darles caña. Y a sacarles del aburrimiento de vivir con vosotros, os doy las gracias y os nombro troncos honorarios de Monchito con rango de becerros de primera. ¡Monchito! ¿No te ha gustado? Bueno, no tiene vergüenza. No le aplaudáis. ¡Y me aplaudan las tías! Mira, guapo, tu cuarto... ¿Qué pasa? Desde mañana va a parecer el desierto del Sahara. No me digas que me lo vas a llenar de camellos. Que prefiero camellas, chorra. No, te lo voy a vaciar de capricho. ¡Jo, Moreno! ¡Jo, tío, hombre! ¡Jo! ¡Oye! ¡Jo! ¡Jo! ¡Total! ¿Por qué paso? Si es que paso de tíos, yo paso de tíos. ¡Paso! ¿Qué voy a hacer? ¿Y por qué pasas de tíos, pasas de tíos? Pues que sois unos fantasmas todos los tíos. Las tías son majas, discretas ellas. Están buenas, están buenas los tíos, ¿no? No hay más que verte a ti. Ellas son rollizas, macizas, cariñosas. Se pintan, se ponen, huelen bien. ¡Puf! ¡Puf! ¿Para qué decirte? Os reunís con los amigos a contar lo que no hacéis porque no hacéis nada en la rosca. Esa famosa, nada. Nada. Os sí dadan. Y decís, ¡Jo! ¡Esta fin de semana ha estado con tres! ¡Sí! Con tres gimielas. Si os interesa más el fútbol que ñacañaca, hace falta ser imbécil. Con lo aburrido que es un partido. Por eso paso de tíos. Y encima, ¡gracias, mozas! Encima, encima, soy violento, soy violento, soy violento. Esa fase de tíos. Lo dice esta cosa. Que malo bien, aunque sea una maqueta, será un tío, ¿no? Un tío. Yo soy la excepción que confirma la regla. Regla que veo, regla que... Te confirmo. Yo voy a decir. ¿Y de dónde saca todas esas teorías? Que los tíos... De la pareja, ¿eh? ¿Pero no has visto los novietes? Oye, vas muy estrecha. Vas enseñando el culo, ¿eh? Conmigo así no sales, tía. ¿Qué quieres, enseñar el cigüeñal? Es que vas pidiendo guerra. Bueno, ¿y tú qué crees que la tenía que decir? Si va justa. Nada. Porque ella no le dice, ¡jo, tío! ¿Qué estrechos llevan los vaqueros? Ensánchatelos porque se ve lo poco que tienes en los muslos. Resulta que esta especie de proyecto de ley es un experto matrimonial. ¡Uy, del matrimonio no he hablado! ¡No! ¡Uy, del matrimonio, pobrecitas mías! ¿Dónde se meten? Eso es mucho peor. ¡Uy, si me han dicho tan mis amigas casadas que la mayoría de sus maridos se han casado para tener a alguien después de la madre que les cosa los botones, le fría los huevos y le limpia los palominos. Pero bueno, ¿cómo va? Lo que yo te diga, Moreno. Pasan de la madre a la hermana, pero con run service. Pero ¿qué dice el niño? ¿Qué dice? Lo más bonito del mundo es una pareja. Casada, claro, como Dios manda. Eso. Y luego, oye, tráeme las zapatillas. ¿Y por qué no le trae él a ella el camisón? Mira, Monchito, hay cantidad de señores que hacen todo en la casa. Sí, los solteros, los viudos, los que viven solos y los que miden 20 centímetros menos que la esposa. ¿Y eso es por qué? Que tiene que ver la estatura. Porque la primera vez que dices oye, Mariuca, las zapatillas, ¡pum! Una leche preventiva. Entonces, como tú eres chiquitajo y a ti te van a atizar cada vez que pidas las zapatillas, no te casarás nunca. No, yo no me casaré nunca porque me gustan todas. Y como me gustan todas, yo no las engaño. No las engaño como otros. Tres matrimonios. Tú no sé cómo lo conseguiste, pero tres veces. Que hace falta valor, ¿eh? Vosotros sois unos fantasmas, juráis. Amor eterno. Hasta que la muerte os separe. Ahí está la vida. Están firmando los testigos y vosotros echándole los tejos al monarillo con tal de que tenga faldas. Pero ¿cómo puedes decir esa sandeche? ¡Qué verdad, moreno! ¡Tres matrimonios este guarro! ¡Tres! ¡Dime a que fuiste fiel a tus tres mujeres! ¡Dímelo, dímelo! No, no son canillas al aire. Claro, cuando tiene un liga el tío es una canilla al aire. Si lo tiene la tía es una puti. Directamente, ¿eh? No, perdona. Es verdad. Si eso está escrito, moreno, el evangelio según San Monchito. Pero, Monchito, ¿cómo dices esas tonterías, hombre? Hombre, los hombres, es que hay hombres muy hombres. ¡Ah! ¿Y no hay mujeres muy mujeres? O sea, que de repente un hombre dice, ¡jo, yo tengo tres porque soy tan hombre! Y la pobre, la oficial en casa, trayendo a los niños del colegio. Y el otro haciendo de muy hombre por la calle. Ya sabéis, tías. Hay que decir que soy muy mujeres para tener cuatro. Yo no tengo más remedio que en este mes acordarme otra vez de don Juan Tenorio. Que decía yo, las del mercado común, todas. Las no sé cuántas licenciosas, las otras filcifiosas, las otras majichiosas. Y se había cepillado medio Italia. Y viene aquí, le siguen llamando don. Lo hace una señora y la echan directamente. Mira, Monchito, no tiene... Y por eso, moreno, y déjame acabar. Le he dejado alucinado. Yo saludo a las ineses y que le den morcilla a los don Juanes. ¡Buenas noches, chatas! ¡E imponer vuestros criterios!